Si ganar una mascota neón quieres, dejar tu like y suscribirte debes. Gracias, hoy iré a buscarte y me llevaré todas tus mascotas de neón. ¡Acércate viejo, acércate! ¡Hola! ¿Cómo están cracks? Yo soy San y aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión en una reacción del último video subido por el canal de Play Adopt Me en donde están siempre informando sobre las actualizaciones y todo lo que está sucediendo en el juego. Bueno, vamos a ver qué es lo nuevo que trae esta mega actualización. Mega, obviamente, por la nueva mascota Mega Neón. A ver chicos, empecemos entonces y quiero sorprenderme al ver estas imágenes. ¡Mega Neons están aquí! ¡No! Por fin, los Mega Neones están aquí y miren nada más las imágenes de ese panda. En este, en este, a ver, está en color naranja, color rojo, o sea, ¿qué está pasando aquí? Color amarillo. Era cierto, las mascotas de arco iris han llegado. Bueno, le llamaban las mascotas de arco iris porque podían brillar de todos los colores del arco iris. Mega Neones es su nombre oficial. Ya están aquí. Bueno, esa es la primera parte del video. Han llegado por fin. Espera, 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 espera. A ver, esta parte está interesante. La llegada de las nuevas mascotas. La llegada de las mascotas de Neón. Con la llegada de estas nuevas mascotas Mega Neón han ganado nuevas edades. O sea, a ver, si me explico, ¿voy a explicarles esa parte? No sé, a ver, me da mucha curiosidad lo que ha dicho. Dice que con la llegada de estas mascotas Mega Neones, las mascotas de Neón han ganado nuevas edades. Como sabemos hasta el momento, pues las mascotas de Neón obviamente es la fusión de cuatro mascotas completamente crecidas. Pero la duda que me está dando en estos momentos es si vamos a necesitar hacer crecer nuestras mascotas de Neón para poder obtener una mascota Mega Neón. Yo pensé que solamente teníamos que fusionar los cuatro y ya. Pero parece ser que vamos a tener que hacerlos crecer aún. Porque acá nos explica que ha llegado una nueva edad. Con la llegada de las mascotas Mega Neón han ganado nuevas edades las mascotas de Neón. O sea, hasta donde más vamos a hacerlas crecer. Eso es lo que estoy entendiendo hasta el momento. Vamos a seguir viendo, a ver. De su llegada de Neón han ganado nuevas edades. Dejando a ellos de ser edades hasta que es hora de transformarlas. Dejando a su único Neón en un conjunto de edades de Neón. Cracks, parece que sí. Amigos, parece que han ganado nuevas edades. Porque aquí nos explica que vamos a tener que seguir haciéndolas crecer hasta que digamos ya estén en la edad adecuada para poder transformarlas y fusionarlas en la cueva. Y acá nos está explicando, creo que va a ser la misma cueva de Neón. A ver. Sí, van a ganar nuevas edades. Esperen, nuevamente vamos a ponerlo para ver qué más sigue. Es hora de transformarlas. Poner a su único Neón en un conjunto de colores que se ha cambiado. Ok, 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 ok. Y miren, aquí está la imagen. Esta es la misma cueva, es la misma cueva de Neón. A ver, pero en esta parte nos dicen que efectivamente vamos a ganar nuevas edades para las mascotas de Neón. Hasta hacerlas crecer y fusionarlas en una mascota mega Neón. Que con eso vamos a ganar, obviamente, una mascota que tenga colores variados. Una mascota que tenga unos colores bastante divertidos, entretenidos. Es justamente la imagen que nos pusieron al inicio del panda. No me lo creo. A ver, qué más sigue. Y lo que me ha dado curiosidad es de que sí, efectivamente, se trata de la misma cueva de Neón. Ok, vamos a dejarlo aquí para que continúe. Un conjunto de colores brillantes. Los colores de Neón están creados por colectar cuatro de los mismos colores de Neón y los edifican. Ok, a ver chicos, en esta parte ya nos está explicando prácticamente cómo vamos a hacer nosotros para poder conseguir la nueva mascota Mega Neón. Obviamente nosotros ya de esto le habíamos hablado a todos los suscriptores en el canal ya con días de anticipación. Y efectivamente se ha cumplido lo que habíamos ya dicho cracks. Se trata de la fusión de cuatro mascotas, cuatro mascotas de Neón. Para poder conseguir una mascota Mega Neón van a tener que llegar hasta la cueva de... Bueno, es la misma cueva. Yo pensé que iban a ser, no sé, algún otro tipo de cueva por lo mismo que estaba diciendo Adormi. Pero parece ser que es hasta el momento. Todo parece ser que se va a tratar de la misma cueva. Y bueno chicos, a ver. Lo otro que nos están explicando, obviamente, es que vamos a tener que juntar cuatro mascotas de Neón. Hace un momento nos han dicho que vamos a tener que hacer crecer también estas mascotas. Y hay algo curioso que no sé si se nos está pasando. A ver, ¿dónde está? Hace un momento lo vi. Ah, es un poco más adelante. Pero si nosotros le damos clic aquí en esta parte. A ver si lo encuentro por acá chicos. Aquí está. Ah, no sé si se logra ver. No sé si se logra ver bien. Pero en la parte roja dice pingüino. Y ahí al costado dice, o sea, trascendido. O sea, que como que se hubiera crecido aún más. O sea, a ver. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿en verdad se va a tener que hacer crecer más a la mascota de Neón para conseguir tu mascota Mega Neón? ¿O es solamente una pequeña duda? Ok, vamos a seguir viendo y vamos a escuchar para ver qué es lo que nos va a explicar. Chicos, acá me ha dado bastante risa la última broma que puso este. Roblox. Bueno, les voy a comentar qué es lo que ha estado. A ver, ¿qué es lo que han estado diciendo? Efectivamente, cuatro mascotas de Neón para conseguir una Mega Neón. O sea, esto está bien. En esta parte ya nos explica que vamos a encontrar diversos usos para estas mascotas. Podemos usarlo. Y esto sí está divertido. Esto sí está, digamos, bastante, bastante interesante. Una de las cosas con las que podemos encontrar, digamos, y que nos explica aquí. Es obviamente para poder utilizarlo como nuevas luces de Neón para nuestras habitaciones o como decoración. Esto no sé si es una broma o es algo que sí se va a hacer. Porque imagínate poner, en vez de un foco, poner a tu mascota ahí arriba para que esté brillando de varios colores. En sí se vería muy bonito la habitación, pero me hubiera gustado que ponga accesorios para eso. Porque, de verdad, no creo que utilicemos una mascota para poder hacer ese tipo de luces. ¿O sí? Y si fuera afirmativo a esta cuestión, pues, creo que esto sería más que todo una broma por parte de Adopt Me. Bueno, a ver, vamos a seguir viendo. La otra parte de lo que nos dice es que también lo podemos utilizar como señalización de tránsito. Como un semáforo. O sea, toda esta parte que he estado hablando, no sé si lo ha estado diciendo de broma. O no sé si lo está diciendo en serio. O sea, yo no me imagino dejar tu mascota, aunque creo que sí podría ser, ¿verdad? O sea, no me imagino dejar tu mascota en medio de la pista. O sea, dejarla sentada ahí mientras va cambiando de colores y los carros van pasando alrededor como si fuera un semáforo. Eso es lo que nos dice literalmente aquí. Y bueno, la otra parte que me ha dado aún más risa es esta de acá. Donde nos explica que podemos utilizarlo también como un teclado. ¿Es en serio? ¿Cómo vamos a usar a nuestra mascota como un teclado de neón? Y además nos dice que lo podemos utilizar para poder dejar nuestro buen like y suscribirnos a las cuentas de Adobe. O sea, no sé si esto... no sé. ¿Qué opinan ustedes? Díganme en los comentarios si todo lo que ha dicho en esta parte para los usos de estas mascotas son bromas o son cosas ciertas. ¿Un teclado RGB es en serio, crack? A ver, bueno, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué más nos dice? GB Keyboard. Para celebrar el registro del mundo de Roblox para los jugadores online. Y para comenzar a ti en su camino a hacer Meganeon Pets. Te damos un weekend de dos veces en la edad de pet. De cuando el update va live a Midnight PST en el domingo. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto chicos. A ver, en esta parte ya, en la última parte del video nos está explicando que vamos a poder nosotros tener la opción de este fin de semana hacer crecer nuestras mascotas el doble de rápidas. O sea, creo que íbamos a tener que aprovechar todos y también me parece una buena alternativa ya que para poder conseguir cuatro mascotas de neón pues no se consigue tan rápido. Pero si vamos a poder crecer el doble este fin de semana todo mundo tiene que aprovechar eso chicos para poder crecer sus mascotas lo más rápido posible. Y de esa forma poder conseguir tu nueva mascota Meganeon que ya por fin ha llegado a 2.000. Vaya que ha estado bastante interesante ver este video. Esa es la primera reacción que estoy haciendo en el canal. Y es todo muy divertido, sobre todo me ha hecho reír mucho en esa parte de los teclados, los accesorios nuevos con lo que se pueden usar las mascotas Meganeon. Y muy interesante la parte final en la que nos dice obviamente que podemos nosotros hacer crecer nuestras mascotas este fin de semana. Y parece, a ver, parece ser que aquí dijo hasta el domingo. Bueno, aquí dice dos días, por dos días el fin de semana. Y nos dice, a ver, creo que sí, ah sí, bueno, el domingo en la noche se va a cerrar ya esta, digamos, esta, este pequeño actualización. Esta pequeña actualización para poder nosotros hacer crecer el doble de rápido a nuestras mascotas. Y a partir del lunes obviamente ya por la mañana vamos a hacerlo crecer normalmente a nuestras mascotas que va a demorar un poco más. Así que aprovechen chicos el fin de semana. Por último nos está diciendo en esta parte que no se olviden seguirnos también en sus redes sociales, en el Twitter, en YouTube y dejar su buen like. Así que cracks, creo que esta, esta interesante, esta interesante reacción ha estado muy divertida después de todo y hemos descubierto muchas cosas. Me ha encantado ver el video. Y bueno, así que ahora chicos, espero que ustedes también consigan sus mascotas Meganeones. Y díganme en los comentarios qué les parece. Hola cracks, aquí les dejo los saludos para todo el Team Diamante. Y recuerda que si deseas ser saludado en un próximo video, te invito a dejar tu like y un comentario positivo. Y bueno, bueno chicos, hasta aquí vamos a llegar en el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, si es así, los invito a dejar un buen like. También si desean pueden suscribirse al canal para no perderse mis próximos videos. Y si quieres más reacciones también, no te olvides decírmelo en los comentarios. Yo soy San, el Rey Diamante y conmigo será... Hasta la próxima cracks.